Oye mi gente, aquí estemos presentes, como siempre Oye niña, no te preocupes, aquí estoy, pa' subirlo pa' arriba Como siempre, quizá estará la vida I love how I feel And I wish to feel this thing forever If this is love that I feel Then I want to stay in love forever Love is here, love is life, love makes me feel alright I love to, I love to, I love to I let it grow, let it go, and I'll make everybody go Be a part I love to love you, be a part Mi amor, para siempre te quiero amar I love to love you, be a part Bueno, ok, síguelo, eso me gusta Síguelo, escúbelo, y bátalo, y disfruta Guapa Sigue, sigue Sigue, sigue Guapa, tú sabes lo que doy a 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 I would tell him I would be in his arms forever I've never felt this way And I will be together forever and ever Love is here, love is love, love makes me feel alive I let it grow, let it go And I'll make everybody go Mi amor Ya tú lo sabes I have to love you, mi amor Mi amor Para siempre te quiero amar I have to love you, mi amor Guapa Niña necesito hoy en día Un platito bueno no sea tan fría A lo calentito te gustaría La hambre que te ovela es también la mía Pero mira lo que te traigo yo, mi pelo mira Sigue en mi vacío, oye niña pero mira que no soy ladrón Ya tú lo sabes Mi amor I'm to love you, mi amor 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 Mi amor